Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Finalmente 2017 ha terminado. Un largo año de altas y bajas en el que Trailerama comenzó a tomar forma mientras hacíamos nuestros primeros videos. Primero con Loquendo. Hola a todos. Y después de algún tiempo, con vos. Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. A veces con videos que tenían éxito y otras veces algunos que no tenían tanto. Les queremos agradecer mucho a todos ustedes por habernos ayudado a llegar hasta aquí. Durante todo el año estuvimos corriendo, investigando y tratando de llevarles la información más relevante sobre el stranding que pudiéramos. Sacando tema de donde no había, esperando que algo de información nueva se mostrara y ante la incertidumbre y la escasez de noticias, tratamos de cubrir otros videojuegos con los que no tuvimos tanta suerte. Esta es una pequeña dramatización de cómo se sintió aquello. Pero aún así, y gracias a su constante apoyo, mes a mes fuimos viendo cómo nuestra audiencia crecía, cómo cada vez iban aumentando los suscriptores. Y entonces a mitad del año pasado ya nos veíamos así, avanzando con una cantidad pequeña, pero leal de suscriptores. Y en cuanto se lanzó el esperado trailer en los Game Awards de diciembre, hubo una explosión. Y pasamos de tener 300 a 1.300 suscriptores casi de la noche a la mañana. Algo que no habríamos podido lograr sin ustedes, queridos amigos, que nos apoyaban al ver nuestros videos, al darle a ese like, y por dejarnos sus valiosos comentarios que tanto nos han motivado. Por todo eso, gracias. Muchas gracias. Con el 2018 ya comenzando, hay muchas expectativas por parte de todos. El año pasado también las había, porque se lanzaría Zelda Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, Mira Automata, Mio, Persona 5 y Uncharted Lost Legacy, entre muchos otros. Pero este año, ante nosotros hay varios juegos de gran calibre, que nos hacen pensar en que este, será uno de los mejores años que se hayan visto en la industria. Con juegos como Dragon Ball FighterZ, God of War, Detroit Become Human Days Gone Shenmue 3 y como no, Red Dead Redemption 2, juego que posiblemente sea el ganador de juego del año. Sabiendo todo esto, algo muy interesante que se ha estado comentando recientemente, es que existe la posibilidad de que Death Stranding, se presente de nuevo más pronto de lo que esperamos. Pero más curioso aún, es que existe la posibilidad de que se lance en algún momento después del E3 de este año. El origen de esta hipótesis vino Viajematsu, específicamente de un fragmento en un artículo en el que varios desarrolladores japoneses, dieron su opinión sobre el estado del desarrollo de sus juegos y sus expectativas. Entre los entrevistados estuvo Hideo Kojima, y allí compartió lo siguiente, El desarrollo de Death Stranding va tan bien que Sony nos dijo, Nunca antes habíamos visto un juego crearse a un ritmo tan veloz. Estamos planeando un anuncio que sorprenderá a todos en 2018. Si tratamos de leer entre líneas, podríamos atrevernos a predecir que Kojima y compañía planeamos al gameplay en algún momento antes del E3, posiblemente en la GDC en marzo, como ya hicieron antes con The Phantom Pain en 2014. Y ya ha llegado el E3, anunciarían la fecha de lanzamiento del juego para finales de 2018 o principios de 2019. La razón que nos lleva a creer esto es la siguiente. En una entrevista realizada en diciembre con el medio IGN, Kojima hizo unas declaraciones interesantes sobre algunos detalles del juego, pero también sobre algunos de los problemas que enfrentó por imprevistos. Al parecer, Kojima planeaba mostrar el trailer que vimos en los Game Awards en el E3 de junio de 2017, pero las cosas no salieron como lo planeaba. Según mencionó Kojima, tuvieron que dedicarse completamente al desarrollo del juego, a los aspectos de diseño, programación y jugabilidad, pues no les era posible hacer las capturas de movimiento ni grabación de voz. Todo debido a la huelga del sindicato de actores SAG-AFTRA, que entre otras variantes, reúne actores de doblaje y actores de captura de movimiento. La huelga que buscaba mejores condiciones de trabajo y de contrataciones para los actores en la industria del videojuego, comenzó en noviembre de 2016 y terminó en octubre de 2017. Fecha en la que Kojima se reunió con su equipo, y comenzaron a grabar las escenas que vimos en el trailer de los BGA. Kojima dijo en la entrevista que pensó que la huelga terminaría pronto, pero en lugar de eso se prolongó, y en ese aspecto los atrasó. Fue por esto que en una entrevista en el blog de PlayStation en enero de 2017, Kojima dijo que se dedicarían completamente al desarrollo del juego, y fue por eso que no llevaron nada al E3. Esto demuestra que en ese lapso de tiempo, Kojima y su equipo avanzaron ampliamente en el desarrollo del juego, tanto que por eso los ejecutivos de Sony estaban tan sorprendidos. En esa entrevista de diciembre, Kojima también dijo, Estamos esperando el momento correcto para mostrar gameplay, pero justo ahora vamos por buen camino con el proyecto. Y ese momento parece estar muy cerca. Incluso Mads Mikkelsen tuiteó esto hace muy poco. Death Stranding podría lanzarse en 2018. Esto en sí mismo ya es algo muy relevante, pues se trata de uno de los protagonistas de la historia de Death Stranding. Así que viniendo de él, podemos estar seguros de que es una posibilidad seria. Además, durante el tiempo que duró la huelga, Kojima y su equipo se dedicaron a hacer pruebas con el décimo engine, y progresaron mucho en la comprensión del motor y su uso. Y por supuesto también aportaron sus propias líneas de código, para ayudar a hacer que el motor fuera un sustituto digno del Foxy engine. Por otro lado, Kojima dijo que sentía que era injusto que la gente pensara, que él solo se dedica a pasear, a viajar y a divertirse, gastando tiempo y recursos, basados en que solo ha mostrado algunos trailers y nada de gameplay. Y ante esto, Kojima dijo que piensa que va bastante rápido, considerando que aún teniendo el equipo formado, el motor a su disposición y las herramientas para trabajar, es muy usual que un juego AAA, tome entre 2 a 3 años en ser desarrollado. Y se puede decir que ellos solo llevan parte del 2016 y todo el 2017. Sea como sea, las posibilidades de que se ha lanzado este año están ahí. Aun cuando no hemos visto gameplay, ni tenemos más pistas que las mostradas en los trailers, y las que Kojima y sus colegas han compartido con nosotros. Y para cerrar, como ya es tradición, Yohi Shinkawa mostró una ilustración de fin de año, al igual que el año pasado. Y el anterior. Y el anterior. Solo que esta vez es una versión femenina de Loons. Pero considerando que Kojima ya ha dicho que Loons no tiene nada que ver con Death Stranding, se puede decir que solo es una versión fanservice y nada más. Aunque si ignoramos esta teoría y tomamos el parecido de Loons al traje de Sam en el último trailer. Y el hecho de que Kojima ha insinuado a una mujer para el elenco, podríamos especular un poco y decir, dadas las evidencias, la mujer que Kojima ha insinuado será una rubia. ¿Pero será esta rubia? Para los que no la reconocen, ella es Cecil Cosima Caminades, una ex-manager de comunicaciones de Konami en París, que en el pasado colaboró con Kojima, prestando su aspecto al personaje del mismo nombre en Metal Gear Peace Walker, y que al parecer estuvo en una sesión de escaneo en Londres, en diciembre del año pasado. Además, si vemos el aspecto que tenía el modelado en ese juego, y lo comparamos con este dibujo, y con este otro del autor Ryumigin, podríamos decir que luce muy similar. Aunque otra posible candidata, sería Gillian Anderson, la legendaria agente Scully de los expedientes secretos X, a quien Kojima no deja de retuitear. De cualquier modo, si es una insinuación del personaje femenino por parte de Shinkawa, es de suponer que en su versión final, su atuendo tendrá que estar completo. Claro, si lo que pretende es evitar la Time Forum. Pero aun si solo es una imagen publicitaria con motivo de lunes femenino, aun así es bueno tener presente que puede ser una pista sobre esa posible actriz. Así como lo hicieron con Mads Mikkelsen antes de que apareciera en el trailer de 2016. Y por lo tanto, es posible que a lo largo de este año, la veamos aparecer finalmente en alguno de los trailers. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario, que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista. ¡Gracias por ver el video!